Yo creo que no hay mejor tip de maquillaje que saber maquillarte para diario Tienes que ponerte primer sí o sí porque eso hará que la piel se te vea mucho más bonita También tienes que ponerte un corrector que realmente te tape la ojera Sea un color así parecido al de tu piel para que cubra Tienes que dejarlo ahí un rato para que se seque Mientras puedes ponerte el bronzer, el blush, obviamente A mí me encanta la esponja de maquillaje pero siento que si primero te difuminas con una brocha Y ya luego te difuminas con la esponja de maquillaje húmeda Siento que deja un acabado muchísimo mejor y no absorbe tanto producto Ponerte un corrector más claro encima del corrector que te acabas de poner para tapar realmente la ojera Hará que se te vea la cara más iluminada Aunque te pongas blush líquido, ponte blush en polvo También maquillate la parte de abajo de tu ojo Tienes que probar a ver qué color te queda a ti bien pero yo siento que el marrón suele quedar muy bonito Ponerse labial no es algo que tengan que considerar Pónganse labial solo que encárguense de buscar